Llegó la hora de la verdad. El presidente Danilo Medina y Abel Martínez en las calles en Santiago. Abel habla de que se están usando métodos de coacción para intimidar a la oposición, sobre todo en Santiago. Yo no sé si eso es cierto. En verdad, espero que no. Pero en esa misma línea anda por ahí corriendo un audio en el cual al magnate de los medios, Antonio Espallá, supuestamente se le está ofreciendo todo el dinero del mundo para monopolizar las encuestas a través de sus programas a cambio de una oferta crematística muy, pero muy, pero muy lucrativa. No sé, Willy, pero me huele a falso ese audio. Ese tipo de temas no se tocan por teléfono. Ese tipo de temas solo se toca a nivel personal. Y cualquier persona que del otro lado se vea involucrada, ya sea Antonio Espallá, Juan Ramón Gómez Díaz, quien más que otro magnate de medios tenemos, un Manuel Corripio, etc. No es verdad que la respuesta afirmativa o negativa se da por teléfono. Eso no se maneja así. Eso no son los códigos del poder. Así de simple. Y sigue corriendo su curso la campaña presidencial. Que ya no sé ustedes, pero sí es por mí que se celebre en un mismo día todas las elecciones. Para salir de eso de un solo tablazo. Así de simple. Y mientras Leónel Fernández se sigue poniendo creativo para forzar el mingo con el tema de la alianza presidencial en primera vuelta, en el PRM se plantea que todo corra a nivel monolítico. El presidente Luis Abinader ha enviado la raya de una única postura. Al más puro estilo de la revolución cultural de Mao. Al más puro estilo del salto adelante de 1968 en China con el mismo Mao. O sea, un solo batallón. No queremos críticas. Hablamos después de la victoria. Pero ahora, una única línea a seguir. El partido compacto. ¿Pero a qué se debe esta raya? Simple. El presidente lo que busca propiciar es el apoyo irrestricto a Guillermo Moreno. El presidente no quiere oír a nadie diciendo, por ejemplo, que no estuvo bien eso que se le hizo a Faride. Que no están enojados con el presidente. Pero que no van a votar por Guillermo Moreno. Castigando así a quien no decidió eso, porque hay que decir la verdad. Independientemente de que en el foro interno Guillermo Moreno quisiera ser candidato a senador, la verdad es que puso al presidente a la brega. O sea, se comportó como la, como dice Martín Esposo, el que está bueno. Que le están rogando. Ese fue el código que usó Guillermo Moreno. Un punto tal que el presidente fue a su casa. Él no va a la casa suya. Él no va a la mía. Pero fue a la casa de Guillermo Moreno a implorarle que acepte la candidatura a senador del distrito. Pero ahí hay algo más. ¿Y qué es? Bueno, usted lo verá. Si Guillermo Moreno llega a ser senador del distrito, se va a cumplir con él o se va a repetir con él lo que pasó con Eduardo Estrella. El PRM tendrá que chuparse al menos dos años más a un presidente del Senado de un partido externo, de un elemento exógeno a ellos. Guillermo Moreno. Y eso también tiene a muchos senadores molestos. Por eso el presidente se dice, tienen que votar por mí y por todos los que compongan la boleta del PRM. Es eso lo que Luis Abinader busca evitar. Un voto de castigo hacia la presencia de Guillermo Moreno, de esa base PRMista, que no lo considera un representante genuino de su partido. Eso también es una respuesta a aquello de que supuestamente, oigan esto, supuestamente hay PRMistas que estarían dispuestos a votar por Omar y no por Guillermo. O sea, todo eso es lo que busca el presidente con este asunto de cero crítica, sigamos ahí, no se puede estar ahora chismoseando, tenemos que ganar. O más bien, tenemos que mantener en pie la reelección. Por los próximos cuatro años, yo no voy a decir de qué, cuatro años más, alentando precisamente a que después de estos cuatro años que vienen, a mitad de camino, al presidente se le ocurra que él puede repetir un tercer periodo. Una locura. Entonces, nada de eso, señores. Nada de eso. El presidente ha bajado esa raya. El partido tiene que estar alineado. El partido tiene que estar derechito. Olvídense de Guillermo Moreno, que vino de fuera. No, no. Voten por él. Eso es lo que se desprende de una raya que ya se está dando o impartiendo en todas las reuniones de alto nivel en las cuales no está el presidente. Pero él mandó eso. No tienen por qué ir a todas esas reuniones. Ahora, él necesita gente que cumpla con eso. Así de simple. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también, si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También, si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Poppa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera pues difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Poppa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Poppa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Mi nombre es Juana Bautista Costa. Tengo 63 años y soy de bonao. Llegué aquí en el 80 a esta casa. Tengo cuatro hijos. Yo me levanto a las seis y media de la mañana. Tengo dos nietos que están en la escuela. Le preparo su desayuno. Ahí me pongo a preparar el almuerzo, lo que hacer de la casa. Bueno, a mí siempre me ha gustado tener un negocio. El sustento de mi casa es por lo que mi esposo trabaja. A pesar de que tuvo un accidente que fue para quedarse en la casa, pero a él no le gusta quedarse en la casa y quiere seguir hacia adelante. Yo me enteré de eso por los anuncios y ahí nosotros dijimos, vamos a jugar eso. Nadie sabe si Dios no ayuda. Todos los días yo juego. Yo juego en la garra 4. Yo casualmente estaba limpiando aquí. Yo le dije a él, Antonio, Antonio, me saqué el millón y él no lo cree. Estaba como en shock. Y me pongo a buscarle. Digo, ay Dios mío, yo no halló el tic. Por ningún lado aparecía el tic. Si la nieta me llama, mamá, mamá. Apareció el tic, que digo, bendito sea Dios. Lo que pienso es arreglar mi habitación, porque ahí uno me da muy grande. Remodelar mi baño, que eso es mi sueño, para yo vivir un poco tranquila aquí. Y ver si puedo poner mi negocito de nuevo. Yo voy a seguir aportando a la garra 4. Ay, porque el otro don premia a la gente. Ahora mismo yo me siento feliz y le doy gracias a Dios y al otro don. Yo le solto a la comunidad de aquí de La Delicia que jueguen en la garra 4, que eso es una realidad. Yo me gané un millón gratis con la garra 4 de lo te don. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos.